Hoy tenemos aquí a una bestialidad de jugador Tenemos a Lucas Podolsky Un jugadorazo que además tiene una canción increíble La que habéis escuchado en la intro Encontré hace unos días esta canción por internet Y dije, que guapa aquí está Y me acordé de los vídeos que hace Spursito de canciones para jugadores Así que este vídeo viene a base de los vídeos de Spurs Así que tendréis subido en la descripción Que la verdad que están muy chulos Y sabrosos Y estáis viendo ahí la super plantilla que tenemos con Lucas Podolsky La verdad que tiene un cañón en la pierna este Podolsky Lo he comprado hace nada por 18.000 monedas Y mirad Menudo tiro que tiene Vamos a intentar Pues meter golazos con este Lucas Podolsky Lucas Podolsky Lú, lú, lú Vale, Levantosky de 90 Agua, viento de 85 Mulher, 88 Robben, Reyes 87 Es que mirad Menudo equipazo que trae, o sea, nuestro Lucas Podolsky se tiene que enfrentar a este super equipo, ok vamos, un poquito, un poquito solo, solo pido un poquito si no me voy a tener el primero, tío madre mía vamos vamos Podolsky, Lucas Podolsky, lululu a ver que no para, a ver que no para ahora, ya nadie, o sea, ya nadie ya nadie, mira que malo vamos, vamos Lucas, Luquitas, Luquitas Podolsky tío, Luquitas Podolsky Lucas Podolsky mira Lucas vamos Lucas Podolsky Lucas Podolsky pero, como fallo eso tío para una quinta o puede ser esta también o puede ser esta también o puede ser esta también bien mira Lucas, Lucas, Lucas Lucas vamos Lucas esta sí gordo, gordo, gordo Podolsky vamos conseguimos empoderar el partido minuto 35 con Lucas Podolsky que era necesario meter este gol madre mía, menos mal porque es que la que habíamos fallado antes había sido increíblemente infallable y ojo cuidado, ojo cuidado con Podolsky ojo cuidado con Podolsky, ojo cuidado con Podolsky un larguero tío Lucas, ¿eres tú Lucas? ¿eres tú Lucas? apúntele bien a la prórroga vamos Podolsky, llega gordo estás gordo y Podolsky, madre mía que injusto tío tres veces me ha tirado a portería tres veces dos goles tío pero como puede tener tanta suerte el pavo este tío pero vamos vamos tío Neuer que cabrón que eres Neuer vamos vamos es la última mira el portero puedo hacer la épica puedo hacer la épica madre mía el portero portero de longshot portero de longshot vamos ahora tenemos Lucas Podolsky Lucas Podolsky Lucas Podolsky madre mía madre mía épico pita ya al final vale nos vamos a los penaltis madre mía madre mía ufff que rápido que va ufff que rápido que va ufff doy Lucas Podolsky tío van todas al medio que cabrón se la paro ganamos el partido ganamos el partido gracias a Podolsky Porque menudo dos golazos Que ha metido Increíble Podolsky Ahí estáis viendo Lukas Podolsky Menos de match Super Lukas Podolsky Que hemos jugado este partido Hemos conseguido Dos goles En este partido No os engaño Ya lo estáis viendo Así que increíble Este Lukas Podolsky Espero que os haya gustado el vídeo Que lo valeréis con un super like Y ya sabéis Este Podolsky Vale la pena Aunque Corre solo 82 de ritmo Pero la verdad Que tiene un tiro 88 Y es increíble Así que nada más chavales Espero que os haya gustado Que lo valeréis Que un buen like Que os suscribáis si no lo estáis Que lo compartáis con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós